ahora vamos a analizar algo que yo creo que va tocando porque este vídeo era cortito que es el famoso vídeo de rubén gisbert que yo creo que es muy interesante imagino rubén gisbert mientras estaba grabando le han pillado estrés tremendo le han pillado ensuciándose de barro a propósito para salir del vídeo entonces voy a ponerlo ya lo habría visto todo pero no puedo vivir sin ponerlo ahí está el momento en el que se lo voy a poner por si no lo habéis visto dice que he luchado por la verdad y la objetividad mira como mira hacia arriba es que es increíble parece que tiene una jeta y él es valenciano para darle más dramatismo si en plan bueno tal o sea es que es que es increíble y luego claro cuando le han pillado él ha subido un vídeo como explicando lo que ha pasado no que es que es mejor aún todavía es todavía mejor paña mía de difamación de la red sobre la campaña mía de difamación de las rodillas en el barro en la conexión con iker jiménez ayer me arrodillé en el barro en medio de las conexiones que hacíamos si lo hice para que se viera barro en mis rodillas a pesar de que llevo siete días de barro hasta aquí arriba si lo hice por eso lo hice por eso porque porque la primera conexión fue grabada cuando me meto dentro de el garaje con barro hasta las rodillas la conexión esa es grabada y yo no puedo aparecer en la segunda conexión sin barro en las rodillas y se supone que vengo de un garaje para que no se note que no estamos en directo hice eso me equivoqué lo siento no esperaba que se que estuvieran tan encima mío grabándome vigilando y orquestando esto creo que es una invalida lo que estoy haciendo aquí yo sé quién soy soy una persona leal una persona recta no he robado a nadie en mi vida y estoy aquí dando el callo desde el primer puto día maravilloso pero es que esto no es todo o sea ni las explicaciones tan malas que si buscas en el twitter te pasa varios vídeos ese que eso eso es una respuesta buenísima y eso este es vale como veis este dura dos minutos acos bueno no me pasa nada tenemos tiempo no no sí sí que creo que es otro otro rollo no es como el primero o sea el que fue borrando vídeos hasta que no le gustó no es que el primero se echó todo el mundo encima porque es que encima la explicación es que vio habéis seguido la huida hacia delante que se metió este vídeo terro de barcia lo hizo para rezar hombre que es muy católico sí eso dijo anuj fue bueno que la chiquita y se veía mirando al cielo ay anuj queridos amigos acabo de terminar una reunión aquí en valencia de las personas y asociaciones que estamos trayendo de manera ingente la ayuda humanitaria para las personas afectadas por esta catástrofe no solamente trayendo descargando clasificando y distribuyendo y ayudando a los municipios que están colapsados para que estos elementos botas guantes gel ascarillas lleguen medicinas lleguen a las personas que los necesitan y me he visto el teléfono ahora y acabo de ver la calidad en twitter y algunos medios con el vídeo de un curioso mira hasta aquí la tele donde yo me rodeo mirad es todo mentira tal se ha viralizado por parte de quienes quieren que se viralice obviamente yo sabía que esto algo por un lado por otro algo de esto iba a pasar porque porque estamos haciendo mucho daño a los que estamos aquí no con tomas ni con nada sino en directos en stories lo estáis viendo todos directamente la magnitud de lo que está aquí pasando y eso hace mucho daño y está haciendo mucho daño a la clase política ayer pedro sánchez ha ido de paiporta con el coche apedreado es que es por eso pero enseguida lo vais a entender yo no soy reportero yo no me dedico ni al mundo de la comunicación en televisión ni a los directos ni a las retransmisiones nada de esto yo tengo mi canal de youtube soy divulgador y soy activista me dedico a la acción política a hacer vale ayer la conexión que teníamos la primera en el garaje hicimos una primera conexión en directo o intentando que fueran directo y bajamos al garaje pero no había cobertura toda la zona está sin cobertura no llegaba la imagen entonces salimos fuera y preguntamos por eso estoy yo diciendo en el vídeo no si el directo son cuatro horas yo creo que nos da tiempo y tal si lo que hemos hecho vale o grabamos para emitir en falso directo que fue finalmente lo que hicimos volver a grabar otra toma pero si yo en ese momento lo que había hecho valía y me tenía que ir estaba ya esperando ahí desde hace un buen rato y lo que estaba lloviendo me había limpiado un poco el barro del garaje porque yo ya había entrado en el garaje eso no te lo crees ni tú os fijáis y ampliáis veréis que estoy manchado exactamente en el mismo punto donde yo luego hago así con las rodillas porque porque hago eso porque si luego me tengo que ir donde los vecinos y no tengo barro porque en la lluvia me ha limpiado es que sólo te lo crees ni tú es que no te lo crees y tú o sea primero dices una cosa que se te ha limpiado y te tienes que mover a ensuciar y ahora es cosa del record porque es de otro día es muy loco muy loco es que es loquísimo entonces claro es que da igual o sea bueno por lo menos en el otro vídeo te disculpas pero si queda igual es que es una cagada igual es que te estás preocupado del récord en un momento así sí 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 está preocupado por el racón el chico no fue por el dramatismo ni por darle más drama fue por el racón y claro que el racón hay visto se viva corta voy a poneros el vídeo de que el jiménez mientras y busco lo de el racón y hemos recaudado un millón de euros bien ha habido un vídeo que me acaban de pasar de que no tiene conocimiento y quiero que todo el mundo por favor lo difunda estoy realmente preocupado porque robin gisbert que ha hecho un trabajo encomiable lleva cinco días transportando medicinas lo saben perfectamente yo no sé si no es cuestión de la situación del nerviosismo de lo que sea no lo entiendo él os lo va a decir o lo hará porque tenéis mi palabra de que yo por supuesto jamás en la vida que me conoce he obligado a nadie a mancharse a dramatizar no entiendo muy bien lo que ha pasado en una conexión que no sé ni cuál era un vídeo que lógicamente se ha hecho viral de un reportero que ha contado cosas increíbles que ha mostrado la realidad que estaba pasando desde allí y que no es un vídeo que es la realidad sí 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 buen chico buen chico pero a tomar por culo donde se agacha en un momento las rodillas para que no entiendo si ya vas mancha de barro y está barro por todas partes no no lo comprendo de verdad estoy francamente disgustado en un momento que era de euforia en un momento que la de verdad no no alcanzo a entender por qué cuando mi equipo siempre sabe que jamás en la vida hemos dado indicaciones precisamente porque no hay guión nosotros no sabíamos esto nosotros no le dijimos absolutamente nada él lo dirá por supuesto faltaría más ni a él ni al cámara ni a nadie y es que aquí en que ven es tío te juntas con basura y al final pues te manchas muy triste en una situación como la que es la que estamos viviendo cuando estamos dejándonos la vida cuando llevamos prácticamente cuatro días sin dormir esta gilipollez pues manche y me genera está mal cuerpo me genera está mal cuerpo y he hablado con él y no lo puedo entender todavía no lo he visto y luego la medida absolutamente recalce indirecta recalcitrante de decir oye yo no no puedo contar contigo que a mí me has fallado y has fallado y esto no es quitarse el barro ni mucho menos es que yo me he quedado de piedra cuando me lo mandan no quítate el barrón que va es que va de bien que hay un poco a coña eh porque lo de que no manche su reputación y quitarse el barro está como muy bien escogido como dicen por aquí por el chat tal cual eh hay en plena drama con todo esto de exagerar un poco más no no lo entiendo chicos él era su comunicado porque es su obligación porque es lo que ha hecho y nosotros seguiremos ayudando a toda esa gente llevamos eh placas solares llevamos todo para la gente y queremos ir a los pueblos más afectados en una chorrada como esta de un poquito más de barro más de menos de barro es que además da completa cabe decir que a Rubén Chisver se le ha tirado encima a todo el mundo eh incluso perfiles ultras tipo Infoblogger, David Santos, etcétera se le ha tirado encima eso sí que es una cosa interesante ¿vale? que es la única lanza a favor un poco de Rubén Chisver que es como posible que lo guiase todo internet ¿vale? y porque es que es verdad Rubén Chisver está un poco fuera de todo ese ámbito más fachatuber en el aspecto en que no era un fachatuber auténtico no, era una persona como muy cercana a sus posiciones a las posiciones de la extrema derecha pero que en algunos casos rompía ¿no? y es difícil considerar lo que está en ese grupo es como... entonces ese desalineamiento y esos enfrentamientos claro, ahora le han venido muy mal porque es que se ha hecho encima literalmente todo internet aparte de que lo que ha hecho está feísimo es que realmente tenía muy pocos aliados tenía esta gente y esta gente lo ha vendido es que han tardado cinco segundos en quitárselo de encima tal cual ¿eh? es que ahora al día antepasado las respuestas dos tweets de Pedro Baños que son largos de cojones pero que vamos a leer viendo cómo se lo quita elegantemente el coronel Baños Militares de Honor que todos los nazis están ¡Oh, no, 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 no! y le pega una puñada a Pedro Rengisver muy fuerte que ahora vamos a ver terminamos de ver esto en contra de mi ética profesional y en contra de que nosotros contamos siempre lo que vemos entonces chicos a puta mierda vais a contar siempre lo que veis pero si te dedicas a hablar de fantasmas ¿pero qué me estás contando, tío? exacto es decir esto está manchando la reputación y el rigor del programa de los fantasmas y las psicofonías y que padre de Dios pedir disculpas como director del programa que soy asumo cualquier cosa en este proceso tan histórico y tan increíble no se puede empañar nunca mejor dicho embarrar con esta con esta cosa y estoy francamente disgustado porque no había visto el vídeo hasta ahora y estoy francamente disgustado lo demás se va a utilizar como campaña para intentar manchar todo un proceso de gente ayudando vamos 100 trailers repitados 100 camiones gente de toda España y jamás ni haré algo así ni ordenaré que salga así ni ni siquiera en todo este tiempo podría imaginarme algo así porque yo que vergüenza, tío como se quita la mierda de encima voy a poner este vídeo de 30 segundos cuando hablaba sobre fantasmas era todo con prueba y con veracidad bueno, esto es lo del record esto es un programa de muchachada Nui de hace 200 años de hace 200 años y a mí este vídeo me hace mucha gracia cada vez que lo veo muy bueno esto es un fragmento de un programa por lo del record que bueno, por por quitarnos un poquito la tensión de encima maravilloso Nene ten cuidado no te agar daño que ese niño no es normal oye, diría tu hijo que no se salta el eje mi hijo no se salta el eje pero es que no ves que está mirando mal que está mirando para el otro lado y tenía que mirar para acá se está saltando el eje ¿y tú el record? ¿record? ¿qué record? ¿el record? ¿qué record? ¿el record? En fin En aquella época Donde los programas de televisión impactaban y se quedaban Sí, sí, sí Como ahora que hay 200 días de contenido cada minuto Tal cual A ver, me han pasado cosas, ¿no? Sí, te he pasado Antes de ir a lo más triste Vamos a poner primero los tuits de Pedro Baños Porque esto es de vida histórica Esto dice que somos viejos Lo vi en directo Pues sí, ¿eh? Yo es que en verdad lo veía Poquillo, la verdad Yo no lo veía, ¿eh? Yo de hecho en aquella época Como que digo, uy, esto Pero yo también, a lo mejor pequeño Este es Pedro Baños, ¿sabéis quién es, no? El coronel Pedro Baños Geoestratega de la hostia Que entre análisis y análisis Critica a la agenda 2030 y lo walk Así como quien no quiere la hostia A ver qué dice en el tuit Este mensaje me produce un gran dolor Pero me dio la obligación de ponerlo Ante las múltiples presiones Incluso amenazas que he recibido Como consecuencia de este tuit Expongo No voy a borrarlo Era un tuit un poco hablando de Rubén Gisbert Y tal ¿Vale? Pero da igual Que luego lo edito, ¿no? Vale, no voy a borrarlo Nunca he borrado ningún tuit Salvo excepcionalmente motivado Por Lasus Kalimi Mucho menos lo haría bajo coerción A Rubén Gisbert Le he ayudado todo lo que he podido Desde hace tiempo Porque había creído en él Y en su proyecto Para la necesaria mejora De la política nacional Ojo, ¿eh? Ojo, el Pedro Baños El canal de YouTube Hemos compartido aventuras y desventuras Y he contado con su apoyo En momentos críticos El cual le agradezco He intentado proporcionar consejos y advertencias Fruto de mi experiencia Pero de los últimos acontecimientos Me tengo que ha llegado el momento De separar nuestros caminos Para no perjudicarle Ni a él ni a su proyecto Ni a mí Ni a mí Si hay personas que nos seguían a ambos Y ahora se encuentran con la distributiva De a quien seguir Me permito sacar las de la duda A Rubén Él es joven Y tiene toda la vida por delante Es pura energía Y con una capacidad de liderazgo Está muy bien preparado Y su bonifico comunicador Lo tiene todo para triunfar Y servirle a la sociedad Se merece todo el apoyo Rubén también necesita de vuestra ayuda Para mejorar Y posicionarse En el siempre proceroso Y despiadado ámbito de la política Le queda por aprender Para recorrer con éxito El camino que le ha llevado a la vida Lamentablemente ya no estaría a su lado Le envía a Rubén Y mi mujer y a mi deseos Esto es como cuando te despiden Y te dicen En verdad has hecho un buen trabajo Te queríamos un montón Pero es que mira No puede ser Somos como una familia Una familia Tendremos una carta de recomendación O sea es que le está diciendo Que son súper amigos Que le ha ayudado un montón Pero que ya nunca va a salir con él Porque es que no puede ser Pero que vosotros sí Que vosotros sigáis con él De verdad No tiene ningún sentido este comunicado O sea se nota que le deja Porque le hace falta para seguir En su carrera Vale Y este es el tuit Este es el tuit que ha dicho antes Estamos todos perplejos y destrozados No lo podemos entender Arruina el esfuerzo que estamos haciendo Para ayudar a los valencianos Y que jamás lo hubiera permitido Que con el mayor dolor Seguiremos adelante Vale Este es el primer tuit que puso Y luego puso el anterior Sí Y ahora por el otro que le he puesto Que es otro diferente O sea la puñalada La gente o no El de El de El de El de Madrid El de Madrid El de Regreso a Madrid Amalola Esto es una más bien Aquí te ha dicho que manchas Es que es eso O sea ha dicho Por su bien y por su proyecto Y por el mío Me lo he añadido Porque yo les damos Regreso a Madrid Con sabor agridulce Había despejado la agenda Para toda la semana Cancelando actividades importantes Que es Echa jefe Te pongo una carta de despedida Pensé que mi sitio era en Valencia Ayudando a las personas necesitadas Todavía son muchas Bajo la iniciativa de Ángel Gaitán Bueno Está haciendo una labor Extraordinariamente Meritoria Titánica Me atrevería a decir Eiger Jiménez Su influencia es tal Que con suelo mencionar Su nombre se abren todas las puertas Me siento satisfecho De la ayuda Mucho menor de la que me hubiera gustado Y de la que tantas personas precisan Que he podido proporcionar En estos dos días He conocido a multitud De personas extraordinarias Que en silencio Hacen una gran labor De voluntariado También he podido Compartir momentos Con la siempre sacrificada Y entregada Guardia Civil Así como De otros muchos cuerpos Instituciones Que me sería largo detallar Tampoco hay muchas más En lo negativo He perdido la relación Con un amigo Por causas que me son ajenas Al encontrarme en un fuego cruzado Provocado por un hecho inapropiado Ahora Según parece Mi presencia Ya no es necesaria No se echarán en falta Quedan muchísimas personas Mucho más capacitadas Para seguir proporcionando La debida ayuda Solo pido que no se olvide A las personas afectadas De uno u otro modo Cuando ya no acude a la prensa O surjan otras noticias Que lo empañen No podemos permitir Que caigan en el olvido Los valencianos necesitan ayuda Ahora y a largo plazo Desde mi humilde posición Seguirá haciendo todo lo posible Para que su situación siga viva Este donde esté Quedo a disposición De los valencianos A los que me den mejores deseos Hasta luego Hasta luego He dicho vete a Madrid Que torbas Hasta luego Hasta luego Madre de Dios Los amigos Los de honor Los del honor Aquí Y tal No se que Y en la primera Como esta gente Es decir La gente de las apariencias Es que no tiene más Pues vamos a poner Te he mandado dos vídeos Uno Donde sale La consejera esta Que si lo podemos volver a ver Vale De Nubia Montes Ah vale Si Y otro con una persona Que sale llorando Vamos a ver el primero El de Nubia Montes Si me acuerdo Ahora Lo que vamos a ver Porque han quedado pendientes Han quedado el tintero Un par de Ha quedado el tintero Que se mueve Han quedado pendientes Un par de vídeos Sobre Nubia Montes Que es la La consejera Que tenemos aquí En Valencia de Turismo Que no tiene alma La chupón de venta En todo algo Porque parece que es Muy fría Pero no hay perfiles Muy psicopáticos En política Esto es lo primero Cuando dijo Lo de los muertos Que tenía que ver Fue muy famoso Aquí no se va a permitir No se va a entregar cuerpos A familias No se va a permitir El acceso de familiares A la zona Donde tenemos custodiados A todos los fallecidos Así que tienen que esperar De forma obligatoria La llamada del juzgado Y la entrega De la documentación Pertinente Y las familias En el mejor lugar Donde pueden esperar Las noticias De sus familiares Es en sus domicilios Me parece increíble Que Santiago Abascal En el vídeo Esté diciendo Que es Pedro Sánchez El que ha dicho Declaraciones similares Y luego que esta tía Diga esto Y nadie le diga ningún Es que me parece increíble A ver Se la ha echado Todo el mundo encima Pero claro No a la gente Claro Yo me refiero A la extrema derecha Evidentemente Es que Es eso Es el típico perfil ¿Vale? Aparte de que Yo me pondría A creer que No sea un franciscópata ¿Vale? Por cómo está actuando El tema de Aunque a lo mejor No lo es Pero el tema De el típico perfil De político autoritario Que ha nacido En la cuna del PP Y se cree que Los restos Están para servirle Que ese perfil Está así Es increíble Pero Ha de decir Bueno la mujer esta A lo mejor Tiene un mal día A lo mejor Está acostumbrada Vamos a ver Un vídeo O sea que Ese personaje Parecía que no era Tan fingido Sino que a lo mejor Lo fingido Era ponerse ahí Estar gritando Y el león Y no sé qué Bueno vamos a ver Este vídeo Este vídeo Es un poco Descorajador No sé si lo habéis visto ya La Generalitat Treinta y pico años Trabajando Somos funcionarios De la Generalitat Treinta y pico años Trabajando Los dos Para altos cargos Y yo en particular Trabajo directamente Con Nuria Montes La conseñera De innovación Industria Comercio Y turismo Y hoy Hoy me ha llamado Por teléfono Hoy Para decirme No tenía cobertura Ni luz Ni tele Y si El ayuntamiento De Benetuxer Gracias a ello Me pudieron llevar Hasta el hospital Pese Donde allí Un cuñado Pudo recogerme Y llevarme Hasta Riva Roja Del turio Y el tanatorio Pero luego Tuve que venir andando Y me duele tanto Cuando me ha dicho Mujer Habérmelo dicho Te hubiera podido Enviar un coche oficial Eso es lo que están acostumbrados Y a eso es lo que utilizan El dinero No somos gente violenta Todo el mundo nos conoce Y Cómo no va a estar El pueblo de la Generalitat Cómo no va a estar La comunidad valenciana Enfadada Cuando lo único Que saben decir ahora Lo único que he visto Es tirarse las culpas Unos a otros Pero qué clase De personas inhumanas son Que empiezan a hablar De colores o banderas Aquí no hay colores Ni hay banderas Aquí tenían que haber salido Los primeros a la calle Le he pedido a Nuria Que si tiene dignidad Que Que dejen sus puestos de trabajo Que renuncien Que pidan perdón Que Dimitan Porque el puesto Les ha venido grande Valencianos Que no nos confundan Que no nos dividan En colores Han sido unos ineptos Y no han estado a la altura Pues esta He visto pocos vídeos Que reflejen tanto Como Estamos aquí Que sin palabras O sea Es Es demoledor Pero hay que verlo O sea Esto es la 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 realidad De lo que hemos tenido Estos días Esta es la realidad Y por eso El cabreo que hemos estado mostrando Estas semanas Aunque hayamos podido hacer Contenido distendido Y hacer alguna broma Y hacer alguna historia Porque bueno Va en nuestro carácter Y creo que también tenemos derecho a ello Eso no quita que la realidad Sea la que es Y que lo que defendamos Sea lo que defendemos Sí, sí, sí Repítelo por favor Pues te digo que Que eso Con esta gente O sea que cada muerto Que hablamos de 200 personas Son 200 historias desgarradoras Estas canales encima Van con los bulos De Hay Hay mil muertos Y nos lo está ocultando O sea Cada muerto es una historia de estas O varias que te has destruido la vida Te has destrozado Aquí no es que lo están ocultando Es que Es decir Y por historias como Asetónica Hay que hacer justicia Vale Exactamente La cuestión es eso Que 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 la extrema derecha O sea Ya duele Que se utilice un discurso político Basado en mentiras Y en conspiraciones Para Para joder Para Para objetivos particulares Por intereses Etcétera Ya jode Pero que encima se haga Sobre Sobre muertes Sobre desapariciones Y sobre pérdidas De este calibre Es más terrible todavía Más terrible todavía Yo estuve a punto de perder A las dos personas de mi familia No veía nada Y tengo mucha gente En la misma situación Y es lo que comentamos mucho por aquí Todos tenemos a alguien cercano Alguien conocido Que ha sufrido algún tipo de drama Algún tipo de pérdida Porque estamos hablando De De un territorio Muy extenso De muchos municipios Y de lugares de trabajo Entonces Es poca broma Y por eso estamos metiendo Tanta caña con el contenido Desmontando Analizando Y haciendo contenido sobre esto Porque es que Cada O sea Toda acción que hagamos En este sentido Es poca Es poca Y hay que seguir dando el callo Y hay que seguir informando Y hay que seguir ayudando Y hay que seguir haciendo todo lo posible Porque se haga justicia Que esta gente Como mínimo se pide Pero debería ser juzgada Por su gestión Y por eso Este sábado Vamos a salir a manifestarnos Contra este tío Y no hay metro todavía Si que hay autobuses Si hay apóstoles y demás Pero no hay metro Pero nos buscaremos la vida para ir Como sea Nos buscaremos la vida para ir Os lo garantizo Y con esto Es una putada Que tengamos que cerrar Así la La sección Pero bueno Es que la realidad es la que es La realidad es la que es Y es a lo que tenemos que hacer frente Siempre hemos dicho que Las temas derechas No es algo bonito Es algo que Lo puede destruir todo Esta gente Su manera de actuar Sus intereses Lo pueden destruir todo Y Por eso estamos aquí Básicamente Así que Nada Con eso terminamos El 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 desmontando Espero que os haya gustado el programa A los que habéis llegado de pandemia Que hayáis disfrutado Que os haya servido Por lo menos Lo que hemos Lo que hemos estado comentando En la última En la última sección Si queréis ver el programa entero Lo subiremos a YouTube Nos estamos dando bastante caña Con los vídeos Porque como también Hicimos un directo extra La semana pasada Y hemos hecho algunas conexiones En directo En hasta el coño de Ese programa de Marina Lobo Pues estamos subiendo mucho contenido ahora Pero bueno Ahí estaremos Mañana también subiremos A ser posible Nuestra campaña Con el tema de la dana Queremos organizar también Una pequeña recogida De donaciones Para poder ayudar También articularemos Una campaña Contra Los Grupos Que están intentando Hacer Campañas solidarias Con iniciativas solidarias De carácter extremista Neofascistas Neonazis Fundamentalistas En general Y gente que bueno Que está aprovechando La circunstancia Para rimar De las porosardinas Así que nada Por aquí comentáis Muy buenas gracias Y enhorabuena Por el programa del candil En el que había aparecido A Jesucristo En una catacumba Bueno El programa del candil Que lo conseguimos realizar A duras penas Estaba así Porque llevaba horas Sin luz Ni agua Ni internet Y lo hice Porque mira Porque No sé ni cómo Salió aquello Tal cual Pero bueno Ahí está Porque a mí me pilló Bueno Ya lo he comentado Más de una vez Pero para los que no lo sepáis A mí la riada me pilló Estando en el sur de Valencia Con lo cual Tuve la suerte De que no me Afectó físicamente a mí Pero me quedé atrapado En un municipio Y pude regresar a casa El viernes o el sábado Apagado Así que Así están las cosas O sea Muchas gracias Veo que nos estáis dando Muchos ánimos Por el chat Muchísimas gracias Os recuerdo que Aparte de las campañas Que hagamos Pues que podéis colaborar Con nosotros De muchas maneras Haciendo socios y socias Eso por supuesto Ya sabéis que es interesante Pero Vamos a hacer una recolecta ¿Vale? Recolecta de dinero Para comprar comida Para comprar agua Para comprar el material Que se necesite Para la gente de Valencia Ya que nosotros somos de Valencia ¿Vale? Podemos comprar cosas cerca Y llevarlas a las zonas afectadas Nosotros estamos muy cerca De las zonas afectadas Entonces vamos a hacer una colecta Que posiblemente salga Mañana o pasado Al descubierto Esa asociación Entonces no tenemos problema Ni ganamos nada Ni podemos desgrabarnos Ni nada Pero No tenemos problema A la hora de recolectar Y donar Entonces Eso Los salgaremos Procedente mañana En nuestras redes O pasado mañana Y a ver si conseguimos Pues bueno Comprar un poco De comida De agua De lo que sea necesario Y entregarlo a los afectados Y demuestra que estamos ahí ¿Lo están tirando todo? ¿Incredo la ropa? ¿Está la de marca? No, pero ropa no La ropa Ya han dicho todos los ayuntamientos Que no les hace Ninguna falta La ropa Pero Pero cosas como comida Agua Etcétera Pues nada gente Hasta aquí el programa de hoy Nos vemos La semana que viene No sabemos todavía De que vamos a seguir hablando Hemos sido un poco esclavos De la actualidad De estas semanas A ver Lo más seguro Es que la semana que viene Tratemos el tema Del cambio climático Nos gustaría tratarlo Porque es muy importante Es decir Hay dos narrativas Que tienen que estar muy claras ¿Vale? Pues son las dos realidades Que hemos vivido Una Que Mazón es el culpable De esto Porque tiene el mando único Y no se va a escapar Ni se va a ir de rositas Y dos Que el cambio climático Es el causante De fondo De todo esto que ha ocurrido ¿Vale? Es decir Aquí no están Están yendo con fuegos de artificios Que si el rey Que si Sánchez Que si Mazón no sé qué Que si tal Y Y el cambio climático Es decir El desastre Que la ciencia ya nos anunciaba Es lo que está ocurriendo ¿Vale? Y entonces Hay que dejarlo claro ¿Sabes? Que no nos No nos mareen Con otras narrativas Que tienen que ver con la realidad Porque la realidad es esto Pues nada gente Nos vemos como siempre La semana que viene A las 8 Y a la gente de pandemia Que venís después Podéis poner la pestaña Desde el descubierto De fondo En silencio Y de puta madre Tarea genial Venga Nos vemos Hasta la semana que viene Gente A descansar Venga Buenas noches Descansar Hasta luego Adiós Subtitulado Subtitulado